El olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un saldo de cabeza El olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Destroce corazones Y el olvido no ha llegado El olvido tan descarrudo Parece que tienen burrón El olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está cerrando en alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento vivir No te olvido Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en cero Y he quedado en cero Si quedo dormido Si quedo dormido Mientras yo me muero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!